¡Llegó la hora de cuidar a tus mascotas Adobe favoritas con tu cajita feliz! ¡Squishmallows! Las danzas de los Squishmallows ahora están dentro de tu Happy Meal. Aproveita las playlists exclusivas que vienen con cada brinquedo, ahora en tu Happy Meal. Y disfruta de las deliciosas fatias de fruta y vegetales. El universo nunca estuvo tan cerca, con Cajita Feliz y los juguetes de Helio de Disney y Pixar próximamente en cines. Llegaron los nuevos juguetes de Cajita Feliz para jugar a tener tu propio McDonald's. Prepárense para una nueva misión. Reúnan un nuevo equipo de héroes con Cajita Feliz y los juguetes de Capitán América Un Nuevo Mundo de Marvel Studios próximamente en cines. DINNER IS SERVED. ¡Yum! Dad's the best! ¡Hands off the McNuggets! ¡They're mine! ¡Aww, how sweet! ¡He's a keeper! Nice work, everyone. Look at that smile. Make everyone's day with a Happy Meal from Disney and Pixar's Inside Out 2 in theaters June 14th rated PG. We do the work and he gets all the credit. ¡Woo! Ha ha! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.